Música Un hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mi Música Oye en sus ojos el llanto que brotaba veces su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado todo es tristeza dentro de mi Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrarán también quisiera morirme yo Música Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los chinamantes y un gato que estaba ahí Música Solo yo iba caminando sin saber a donde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Música Ya parece que voy llegando al estado de México compa Y échale Música No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Música Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los suelo olvidar Música Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo Música Al quedar solos murieron y mi novia se casó Música Las mismas piedras, las mismas casas, pero no la misma gente Música Sigan tocándome mi desgracia, no paren, sigan de frente Música Hasta los perros ladran igual, aquí fui yo quien perdió Música Que desgraciado destino, todos viven donde mismo, menos lo que amaba yo Música A los veinte años me fui Música A los veinte regresé Música Las piedras si son las mismas, pero pues ya para que Música Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré Música Y un saludo, para mi compa, Roberto Velázquez, allá en Villa Victoria, Estado de México Y échale compa Música Sigan tocando, sigan de frente, hasta llegar al panteón Música Música Otra vez toquen la misma, toquen viva mi desgracia, no le cambien de canción Música Música En esa tumba, están mis padres, está mi amor soñado Música Sigan cavando la mía, quiero hacerles compañía, yo quiero estar a su lado Música Música A los veinte años me fui Música A los veinte regresé Música Las piedras si son las mismas, pero pues ya para que Música Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré Música Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando amor, mi gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a remar Música Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Con los ríos tú te has ido y te extraño Música Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Con los ríos tú te has ido y te extraño Música Música Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo para siempre Música Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo para siempre Música Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando estoy, mi gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a remar Música Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente, que me has dejado de amar Música Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Música Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Música Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir Música Quisiera, pedirte el beso, que borre los del ayer Música Ya no, te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Música Música Cuida de tu vida, en tu camino Música Música Yo siempre pediré, adiós por ti Música Música Por ese corazón, en que me dio tanto Música Música Pero acabó mi encanto, y lo pedí Música 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 Ya cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho, con un mudo en la garganta Voy por la calle, cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte o treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canta y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis somos amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Música Les pedí veinte o treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canta y grité de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Soy dos veces mexicano lo digo de corazón El respeto va en mi mano, mi saludo yo les doy Mexiquense por herencia, orgulloso de eso estoy Mexicano es la excelencia que gracias a Dios le doy Música Me he paseado por Chicago, me he paseado a Nueva York Y muy duro he trabajado en esa enorme nación Mis raíces y mi gente yo jamás olvidaré Porque siempre aquí en mi mente bien presentes los tendré Música Soy dos veces mexicano lo digo con emoción También soy americano de este continente Soy California recorrido, Houston, Texas, Tennessee A la Atlanta y la Florida también ya los recorrí Música A todos los mexicanos con respeto canto yo Y a los centroamericanos que han dejado su nación En el Estado de México es en donde yo nací Y como dijo Rubén Méndez siempre brindaré por ti Y esto para mi gente del Estado de México Y chale Música A todos los ilegales estos versos canto yo Nunca olviden sus ideales les deseo lo mejor Ya me voy no me despido porque pronto volveré Ya los Estados Unidos de nuevo recorreré Música 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 Música